De ti quería todo Y te fuiste de repente Pero tú vas a apagar Todo el daño que me has hecho Llorarás lejos de mí Y no hallarás un consuelo Pero tú vas a apagar Mis heridas con el tiempo sanarán Y tu sufrir no tendrá ningún remedio Ahora lo sé todo Fui solo tu juguete Me hundiste en el lodo Hiriéndome de muerte Me hice a tu modo Con tal de no perderte Cumplí a tus antojos Y te fuiste de repente Pero tú vas a apagar Todo el daño que me has hecho Llorarás lejos de mí Y no hallarás un consuelo Pero tú vas a apagar Mis heridas con el tiempo sanarán Y tu sufrir no tendrá ningún remedio Pero tú vas a apagar Todo el daño que me has hecho Llorarás lejos de mí Y no hallarás un consuelo Pero tú vas a apagar Mis heridas con el tiempo sanarán Y tu sufrir no tendrá ningún remedio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!